Bienvenidos superhéroes, soy Jacky Leguminosas, hoy vamos a jugar legumicesta. Para este juego necesitarás dos octavos de cartulina, marcadores y una pelota pequeña que puedes hacer con papel y cinta adhesiva. Primero con ayuda de un adulto divide a la mitad las cartulinas para que puedas elaborar cuatro tubos que serán las canastas para encestar. Marca cada canasta con el nombre de una leguminosa si sabes cuáles son presta atención crece hasta las tejas comiendo lentejas si como garbanzos rápido te alcanzo para meter muchos goles come frijoles muy bien termina las canastas con los nombres de otras leguminosas por ejemplo las alberjas pega las canastas con la cinta al borde de tu mesa para que podamos empezar a encestar tienes dos lanzamientos las leguminosas te dan proteína y fibra vegetal que te ayudan a combatir el estreñimiento y la porción que puedes consumir son cuatro cucharadas o medio cucharón el equivalente a un cuarto del plato recuerdan los dos lanzamientos incluye las leguminosas en tus comidas dos veces a la semana y serás fuerte como un superhéroe 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 un superhéroe